hola buenas noches buenas noches ¿cómo están? ¿cómo les va jóvenes? ¿todo bien? todo bien ok, vamos a ver si vamos comenzando pero faltan varios todavía vamos a ver si se van ingresando ok, vamos a ver ¿en qué nos quedamos ayer? ¿qué fue lo último que hicimos? ¿qué era lo que estábamos viendo? ¿cuál fue el tema de ayer? vimos lo de buscar buscar, ¿verdad? ok, lo tienen ahí en la mano porque todavía nos quedamos pendientes con uno ¿verdad? sí el ejercicio dos ok, va, veámoslo pues vamos a ponerlo acá y de una sola vez le voy a poner aquí lo que tenemos que ver para este día o el tema de este día que es el de buscar ok, aquí estamos ok, aquí estamos eso es lo que tenemos para este día ayer fue buscar vamos a terminar todavía lo que nos quedó pendiente y vamos a comenzar con la de buscar v digo comenzar no sé si vamos a alcanzar a terminarlo pero por lo menos a empezar vamos a empezar a ver esta función también que ya sería la segunda dentro de las funciones de búsqueda que son de las tres que vamos a trabajar y quizás esta es de las que la mayoría más trabaja la que con la que más se relaciona igual vamos a ver la de buscar h después entonces me paso al archivo anterior vamos a ver ok ahí tenemos en este nos quedamos verdad pero yo no sé si lo hicimos al final de este lo terminamos o no lo terminamos no lo dejo de tarea ah vaya está bueno aquí lo hicieron yo sí si lo hizo excelente muy bien y puede mostrarnos a ver cómo le quedó cómo le quedó solo que yo estoy conectada desde el teléfono y yo lo tengo en la compu pero ajá y en mi vaya no hay problema si se la dificulta no se preocupe no hay problema vaya quién más quién más si lo terminó también que lo que pueda compartir para ver cómo le quedó vale agarra el numerito ahí Michelle lo terminó usted ayer no me pude conectar así es no tenía internet se salvó se salvó vamos a ver pues a Nuria yo solo lo compartí ahí en el whatsapp en el whatsapp ahorita lo voy a ver y Nuria Nuria lo hizo no ok vamos a ver quién más Mayra el liceo creo que sí lo hizo no el liceo lo uno dice solo el vaya lo vamos a hacer pues vamos a hacerlo como no lo como no lo guardé voy a tener que empezar de cero otra vez entonces aquí valor buscado dijimos que iba a ser un número verdad no voy a poner ahora referencia de lo que tenía sino que una sola vez voy a poner acá voy a empezar con la fórmula la fórmula que era igual buscar valor buscado hacemos referencia a este ahorita no tengo nada pero ahí le hacemos referencia coma vector de comparación no es vector de comparación porque es la segunda sintaxis verdad que es la matriz entonces acá que vamos a hacer abrir la llave y ponemos uno dos tres cuatro cinco seis siete siete hasta ahí y nuestro separador entre los valores numéricos y los alfanuméricos que es con lo que van a hacer ahí el match este es el punto y coma punto y coma y después dijimos que vamos a poner lo voy a hacer en formato corto loon mar mi web después después sábado y por último domingo ahí tenemos nos falta algo más lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo ahí estamos bien cada uno tiene que llevar sus dobles comillas recuerden eso puede ser si le da un error bueno voy a quitar esto miren voy a dejar este le voy a quitar a este la doble comilla para que vean porque posiblemente algunos les haya dado ese error y no sepan por qué tengo que cerrar la llave porque todo eso está dentro de la llave está la matriz y tengo que cerrar aquí la función con el paréntesis tengo esto le doy enter y me dice ahí tenemos un problema con la fórmula dice no intenta todo eso no en fórmula y ahí me da todo lo que está le doy a aceptar generalmente a ustedes debería de llevarlo donde está el error les debería de marcar en el lugar donde está selecciona la parte donde está aquí en este en esta parte no me está dando a mí pero si yo le di clic ahí me aparece de un solo de la parte si no le va a aparecer algo más o menos como esto ve así más o menos en donde ahí con eso ustedes se orientan para saber por dónde tienen problemas entonces sabiendo que es eso ponemos el doble y ahí todavía me está dando un error vamos a ver miren ahorita si ya me llevo al otro donde está este de domingo la el otro problema que podemos tener acá es este que nosotros estemos dándole un valor a este que no esté dando juego o no esté haciendo juego con esto de acá acá aquí el error que veo es el punto sí exacto es el punto que tenía ahí entonces me da nd ¿por qué me da no disponible? porque no tenemos un valor aquí al que busque entonces le damos uno ya me aparece uno le damos dos me aparece martes le damos tres me aparece miércoles cuatro y ahí tenemos para los que no 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 les ha dado y quieren ver la fórmula ahí está lo acuerdo ese es para este vale ahí tenemos lo que les decía como es de la segunda sintaxis le damos buscar siempre tenemos que utilizar el primer argumento que es igual del valor buscado a donde le vamos a hacer referencia y luego hacemos la parte de los números uno dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bueno en este caso hasta siete ¿verdad? para el mes sí tendría que ser el caso de de la otra vamos a ver voy a ver si me sale más fácil copiar esto vamos a copiar acá y solo voy a cambiar y agregarle porque aquí tendría que ser siete ocho nueve diez once y doce y aquí tenemos que poner a cambiar esto ¿verdad? n también en formato corto lo voy a poner febrero aquí vamos a poner mar de marzo aquí vamos a poner abril abril después viene aquí may un julio y ahí tendríamos que continuar con nosotros julio vamos a poner vamos a copiar aquí agosto septiembre octubre noviembre 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 aquí es agosto septiembre octubre noviembre y aquí ya tenemos diciembre ok ahí estamos vamos a ver estamos haciendo referencia a la celda B3 está yéndose para otro lado vamos a ver la B3 sería la ¿qué celda es? la F ¿verdad? la F F ok ahí está vamos a cambiar nuevamente uno ahí estamos lunes y enero tres marzo y miércoles cuatro abril y jueves cinco mayo y viernes seis junio y sábado siete y es lo que quiero que vean siete domingo y julio ¿qué pasa cuando llegamos a siete? vamos bien ahorita con los valores porque como es el mismo valor que nos está sirviendo como valor buscado estamos para el día y para el mes ¿qué pasa cuando agregamos ocho? aquí si me cambia agosto nueve también diez también once también doce también pero si yo le doy acá trece ya no me da porque llega hasta el máximo hasta llegar al máximo donde hace la comparación vectorial donde tenemos acá los números junto con con los campos alfanuméricos con los que estamos enlazándonos entonces detecta ¿cuál es el máximo? hasta ahí llega por eso es que hasta acá lo llegamos a seis no tenemos ningún problema porque cambia siete todavía cambian los dos pero ya darle un valor de ocho el único el que me va a cambiar va a ser donde tengo el mes y en el caso del día llega al valor máximo que toma porque ya no reconoce otro y es ahí donde se queda con el valor de ocho que es el día domingo ok ahora necesito que me digan si se me han quedado si se entiende o hay algo donde no se entienda de lo que acabo de hacer esta si es más larga porque son dos meses la voy a pasar por acá ahí están ahí están las dos fórmulas miren tienen que acordarse de que acá es llave la que tienen que abrir abren llave y después empiezan con todo lo demás y aunque en el caso de ustedes el separador de argumentos es punto y coma pero dentro de este de esta matriz que estamos declarando tiene que ser la separación con coma y la única separación que van a utilizar acá con punto y coma es dentro de la matriz esta es cuando están los números con los campos alfanuméricos que están poniendo ahí ok preguntas si yo me he quedado en el día puede compartir usted desde el teléfono porque se me vuelve se me vuelve bien lenta la compro vale dígame por donde es que se quedó para ver si le puedo ayudar desde acá me dice la fórmula y si está bien solo que lo tengo como con las palabras largas lunes no importa haga un haga algo puede usted mandar la captura de pantalla de como lo tiene o la o puede tomar la imagen si ahorita vaya así va a ser más fácil quizás para poder ayudarle vaya alguien más tiene otra otra consulta con esto que no no le esté funcionando no me da error también le da error también vaya ahorita lo vamos a ver solo quiero ver quiero ver que ha puesto ahorita Misael es el que acaba de ajá ya mandó el padrón Misael aquí está Irene vamos a ver vaya igual todos los demás ayudenme también para ver o ayudémosle ahí a Irene para ver dónde tiene el problema en la fórmula ajá alguien ve algo 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 raro en la fórmula que está poniendo el vector de comparación del web del f3 f3 creería yo que ese es porque si es la fila 3 y f1 de los mejores está usando punticom sí y ese tiene que ser es que no le ha puesto el valor buscado como no ahí está la casilla sí pero la casilla la tiene vacía ajá así la tiene ahorita Irene sí así me da una L por eso no pero me refiero hacia ahí en el valor buscado ya le puso el número ah no ahí no no Irene no creo ay no oye pero me da me tiene si me da detallitos gracias vaya ahí está y yo fíjense que me estaba yendo por otro lado pensé que iba a ser el 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 separador de argumentos de ella era punto y coma como en la mayoría punto y coma pensé que por ahí andaba pero ya vi que no ok bueno ahí estamos creo que ahí estamos bien entonces ya con ah no alguien más me apareció ahí que tenía eh problema también o es el mismo problema y y qué problema es Carlito no voy a decir que es el mismo también no no yo ya tengo el número en el valor buscado pero no me da usted sí puede compartir sí vaya vamos a ver creo que está habilitado sí y fue la que la que se fijó que estaba vacía el campo yo blanca vaya blanque hoy ayúdenos con esta ok ok qué error le da si le da y enter que le ah espéreme del skate porfa pero es que no está poniendo lunes completo como lo tiene ahí no 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 importa pero hay algo dele dele por favor bueno copie seleccione todo para copiar la fórmula seleccione todo y copiela dele control c del skate y dele que ah ok vaya eso quería ver en qué en dónde estaba posicionado vaya entonces nuevamente entre ahí y copie la fórmula la que había puesto ok ahí estamos f3 después se dice 1 2 3 4 5 6 7 punticoma esas son dos después de f3 sería coma en el caso de posiciones de dónde está dentro de los números porfa perlita no ella ese es el el separador de argumentos punticoma solo que tengo una pequeña duda y no sé si es eso son doble son dobles comillas de dónde sacó la doble comilla o de dónde la está sacando de f2 f2 perdón shift 2 ah ok 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 ah pues sí hola buenas noches qué tal bien gracias a dios ingeniero estoy viendo que ella ha cerrado dos dos paréntesis y tiene una corchea abierta y un paréntesis o una llave esa la primera que es es corchete no esa llave o es paréntesis carlita la primera esa ajá que es esa llave es llave y la última también es llave y después corchete llave y paréntesis perdón paréntesis perdón ok se ven los dos paréntesis al final como dos paréntesis se ven no sé si estoy viendo más sí es que igual también así así se ve pero creo que no creo que sí es verdad que la fórmula que está ahí abajo es la misma carlita la que está en texto ahí abajo sí sólo que le había puesto para poderlo ver vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado dom vuélvale a dar enter quiero ver porfa solo que estoy viendo algo ahí déjamelo ahorita dele aceptar veo otra cosa ahí cierre eso y ahí le está marcando todo eso sí ya ese error ya lo había visto sólo que quiero acordarme cuál era el problema de ese es por la versión hola y si salimos de la duda es que después del F3 ha puesto punticoma y ese es está separando pero nosotros pero ese pero no le tira el error sí no le da error si se fija ahí ahorita que está dentro de la fórmula ahí está el separador de argumentos y le aparece con punticoma ah bueno el del mío sí es que el suyo el suyo igual que el mío es coma pero el de ella es es punto punto y coma este espérame que yo sabí yo sé que hay un error ahí no me acuerdo ya me había dado ese problema y era cuestión de de versión de del office lo que no recuerdo que fue lo que lo que aplicamos haga lo siguiente vamos a ver seleccione y si es que en los números es que está dando el problema y después del número los números y seleccione los de la celda y después del número 7 que que separador llevaría punto y coma siempre punto y coma sí todos lo han hecho así verdad o sea el separador de números va a coma y el separador de entre números y campo alfanumérico es punto y coma es que como está dentro de una matriz así debería de ser en este caso como es diferente el separador de argumentos no tendría que variar eso no porque igual los que tienen separador de argumentos que es punto y coma lo mismo lo tienen verdad que creo que la mayoría por ejemplo no sé quién más me dijo que lo tenía si ya ha hecho pero que mi separador de argumentos punto y coma y después de F3 le he puesto coma y si me dio no el suyo es coma porque yo lo vi ahí cuando me lo estaba mostrando si es coma si usted el mío es punto y coma y lo tiene así igual verdad como ella si pero es que lo que le digo yo sigo viendo que al final cierra con dos paréntesis no es llave se ve se ve pero pero sí no si se ve que es es como se llama es es llave llave sí es llave sí ajá es llave es llave la que tiene ahí haga una cosa probemos de esa manera como el error lo manda donde están los números seleccione por ejemplo elimine todo lo que son los valores de los de los días vamos a ver si hace algo así elimine los valores de los días seleccione desde la ajá eso hasta el domingo va ahí dele suprimir ahora seleccione lo allá de donde están las celdas desde donde tiene el lunes martes miércoles seleccione la ajuste manualmente pero pero le quitó lo que pasó ahí seleccione ahora que le da no no le da nada ahora haga los números seleccione los números elimínalos también y haga la selección de los valores numéricos no ahí se le fue se le fue un punto y coma o no lo deja seleccionar no deja seleccionarlo inge hola yo vi que en la fórmula anterior no sé si está si estaba viendo mal ahí está ya ya está está bien sí es que quiero ver qué versión es la que tiene Carlita pero hay algo hay algo que yo me acuerdo que hay algo por lo que da ese ya me había topado antes con ese error vaya sea un espacio después del 6 después del 6 ah del último cuando estaban cuando puso ajá cuando estaban los números vi como un espacio después de la coma del 6 ya vamos a revisar para irse a cuenta cuando dice cuenta ahí a la izquierda ahí ajá 2019 si no tendría que darle problema solo que ajá lo único que veo que tiene que dice que es el office hogar es el más como el básico lo único que veo de diferente váyase otra vez a la página a la principal quiero ver a lo que estaba diciendo ahorita el espacio no no igual aunque hubiera espacio no tendría que dar problema porque es un separador nada más no había verdad ningún espacio después del 6 es que aparece como se ve como que hubiera otro espacio después del 6 coma entre 6 entre la coma del 6 y el 7 no hay espacio no hay espacio pero entonces la única forma que le si le funcionó es esa verdad haciendo la selección haciendo una selección por separado de hecho se lo había hecho aquí abajo y ya lo había probado así pero esta no me funciona ajá es la única manera como le le funciona no sé fíjese que alguien más tiene el el home el home edition yo creo que por ahí anda el problema por la versión como es la más básica no sé si por ahí porque de que de que le funcionó le funcionó pero haciendo referencia a las celdas no le permitió poder hacer la la edición completa así como lo estábamos haciendo lo que vamos a tener que ver es si más adelante dentro de las otras funciones que vamos viendo hay alguna otra que tenga problemas y ahí nos vamos a a topar con problemas posiblemente esperemos que no pero ya por lo menos ya le dio eso ahí está sí y cómo le quedó la función siempre va a quedar la la separada verdad quedó separada por el punto y coma ajá sí solo que le quita las llaves desaparecieron las llaves porque como ya no es una matriz que la está editando sino que le está haciendo referencia ahí es donde se mueve entonces posiblemente Carlita vamos a tener que ver eso cuando veamos otra función más adelante que la vamos a tocar entonces como vamos a trabajar con llaves ahí vamos a ver si nos da problema nuevamente ok ahí vamos a estar atentos ok gracias vaya sigamos entonces con esto eh vámonos a la última ya con todo lo que nos hemos dado duro ya con esto debería de funcionar sin ningún problema el de aplicar acá el color ya como último último ejercicio veamos pongamos acá la frecuencia que debe de estar cualquiera de estas y nos tiene que devolver el color de acuerdo a la frecuencia que tengamos y acá digitando el código nos tiene que devolver el artículo y el precio del artículo vaya traten de hacer esos dos ahorita recuerden lo que hay que tomar en cuenta para eso todo el mundo no 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 nada no Gracias. 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 La primera, sí, solo nos falta la, la del artículo. Ok. Y le dio con todos, Hugo, todas las frecuencias le pegan cabal con los colores. Sí, con todos. Ok. Perfecto. Gracias. Yo hice la tos, pero la de los colores no me pega el.. No le da , Giseo. ¿Cuál es el que no le da? Uh, Cabal. La que yo tengo aquí, la 414. ¿Cuál es la otra frecuencia? ¿La 4.19? Voy a probar Esa tampoco ¿Cuál es la 4.19 y la 4.14? Quizás sea la que no le funcione Sí, cabales a dos También, ¿verdad? Ok Me avisan para ver si las hacemos La segunda no me da a mí La segunda, va Ahorita lo vamos a hacer Vamos a ver Alguien me estaba diciendo Que acababa de entrar Vale, veamos entonces Vamos con la primera Aquí ya la había hecho Pero voy a eliminarla Vamos aquí a comenzar Esto va a ser igual Buscar, ¿verdad? Buscar Le vamos a poner valor buscado El que va a estar acá Como vector, voy a comparación Va a ser este que está acá Coma Vector de resultado Sería este que está acá Cerramos ahí Como no tenemos nada Me va a hacer error ¿Se acuerdan cuál es la función Que podemos aplicar aquí Para evitar que nos aparezca eso Cuando hay un error? ¿Cuál es la función Que nos permite Hacer evaluación de la fórmula? ¿Y si existe? ¿Se aplica en la pestaña Que le aparece En la superior izquierda? No No Ah, eso es para esto Pero esto no es error Yo digo O sea, si me da ese mensaje Como tal Yo no quiero que me aparezca ¿Cuál es la función Que nos ayuda para evitar eso? Tenemos que anidar Vamos a anidar esta En la función Si punto error Entonces vamos a poner Si punto error Todo esto es la evaluación ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a salir el valor? Y el valor si hay error Solo sería abrir Cerrar doble comilla Cerramos la función Y así anotar el error Vaya Hoy le ponemos 5.17 Perdón 5.17 Me aparece Que es el amarillo 4.19 Ahí me da error Pero como ya le puse La función de si punto error Entonces ya no me da nada 5.77 Me da 4.14 No me da nada Que significa Que me está dando un error 6.39 Y me da O sea, son dos Con los que tengo problemas ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan? Que están en el error De la frecuencia Exacto Muy bien Vamos aquí a ponerlo Vamos a ordenarlo Ahora volvemos nuevamente 4.14 Rojo 4.19 Anaranjado 5.17 Amarillo 5.77 Verde Y 6.39 Ahí está El asunto Voy a poner de un solo La fórmula aquí Para que le quede Pues no la han copiado Ahí estamos Ya de una sola vez Con la función otra Para que no nos dé nada Si nos da algún tipo de error Vamos con el otro También Vamos a deshacer esto Voy a dejar ahí el código No lo voy a poner ahorita nada Y luego vamos a poner aquí Esto va a ser No, pongámosle de una sola vez Pongámosle el A Primero 0.03 ¿Verdad? Que tengo acá Esto va a ser Igual A Buscar Hacemos la referencia Al valor buscado Va a ser este Coma El vector de comparación ¿Cuál va a ser? Este ¿Verdad? Porque ahí es donde está el código Y por último ¿Cuál va a ser el vector del resultado? Va a ser el artículo Bueno Ponemos esto acá Cerramos Cerramos la función Y de una sola vez Por si nos da error Lo anidamos dentro de la función Si.error Dejamos todo esto ahí Coma Doble comía Doble comía Si es que tuviera error Y ahí tenemos Ahorita me está dando Resultado Hoy solo quiero ver Si es el resultado Que es Pero para Ya sabemos cuál es El problema que puede dar Entonces mejor vamos De una sola vez A ordenar los datos Ok Acá ya lo ordenó Solo que el número Me cambió acá ¿Verdad? El correlativo Entonces aquí podemos Utilizar Una Una Un ordenado Avanzado Ya nos metemos acá Y le decimos Que nos ordene Por el código Y así no me toca El correlativo Vale Hoy estamos ahí 003 Que es blusa Ahí estamos bien Vamos a cambiar este Y le vamos a poner Que este es el Uno Camisa Dos Pantalón Ya habíamos visto Vamos a poner Cuatro Que es jeans Vamos bien ahí Vamos al otro Este va a ser Igual Buscar Vector de comparación Siempre vamos a hacer Referencia al código Porque es el que nos va a servir Ahorita para eso Entonces nos vamos con el código Luego Mi vector de comparación Perdón El valor buscado Va a ser este El código El vector de comparación Que es este que está acá Coma Y el vector de resultado Ahora va a ser El precio Porque es el que nos interesa Cerramos acá la función Y ahí tenemos 004 Que es el jeans 35 Ok Vamos a ver El siguiente 5 Tiene que ser Camiseta 19 Seguimos La hora 006 El pants Estamos bien 27 también El 7 Que son los zapatos 45 8 Gorra 29 9 9 Que tiene que ser La corbata 21 Y por último 10 Que tiene que ser Cacetines 8 Ahí está Ahí nos está dando Entonces ahí tenemos La otra En este caso Vean que no necesitamos Ah esta es la primera Y la otra Y la otra Y la otra que es esta A este no le hemos puesto El cierre La podemos meterle De una sola vez Aquí el cierre Por si tuviéramos Algún tipo de error Si punto de error Ese es todo El argumento De valor Coma Doble comillas Doble comillas Cerramos Y ahí lo tenemos Ahí están las tres Fórmulas Para eso No se les olvide Siempre tenemos Que ordenar Ese es uno De las De los requisitos Que necesita La función Buscar Para poder Aplicarla Si no Nos va A dar el error Debemos de hacer eso Para no tener Ningún problema Vayan Revísenlo Cópienlo Hagan en la fórmula En lo que yo les Paso el otro archivo Con el que vamos a trabajar Y de una vez Y de una vez Me avisan Si tienen algún problema Ahí Ahí les acabo de mandar El archivo Para que lo vayan Descargando Y lo vayan abriendo Pregunto Alguien se me ha quedado En alguna de las Que hemos hecho acá Con estas O Que No hayan entendido De donde salió algo Lo vemos ahorita Porque si no Cerraríamos acá La La función esta De buscar Y nos pasaríamos A buscar V Pero necesito saber Si estamos bien Con esto O necesitan Que repita Algo De todo esto Traduzco ese silencio Que estamos bien Ok Nos pasamos entonces Al otro Nos pasamos entonces al otro Ahí estamos Con la función Buscar V ¿Qué hace esta función? Dice Esta se usa para realizar La búsqueda vertical Vamos a ver Ah ok La búsqueda vertical De un valor En la columna Del extremo izquierdo De una tabla O una selección Y devolver el valor En la misma fila Ok Fíjense bien acá Como es un Buscar V Por eso dice Por eso dice una búsqueda vertical Por eso se llama Buscar V Esto Necesitamos una matriz Para poder definir Dónde va a ser la búsqueda Necesitamos un valor Que es el que va a buscar Y ya vamos a también Ver ahorita Cuáles son Como las características Propias Que tiene esta función Así como lo Lo vimos En la función De buscar Solito Vamos a ver ahora Que hace la de buscar V Ok Estamos listos Con esto Me dicen ustedes Vale La sintaxis Dice buscar V Valor buscado Matriz de la tabla Indicador de columna Rango Son cuatro Argumentos Que hay que utilizar Vemos igual Buscar V Uno Dos Tres Cuatro De cuatro argumentos Tres son obligatorios Y el último Que es opcional Ve Cuatro argumentos Tres son obligatorios Y eso es lo que vamos a ver Vamos a empezar Con Con esta de acá Dice Vamos a aplicar Un valor A buscar Y en la columna Donde debe de buscar Por ejemplo Si nosotros queremos Buscar Un valor X Dentro de Vamos Quizás mejor Empecemos por este Que está identificado Así Y podamos entender Mejor Y después nos pasamos A la otra ¿Qué valor Vamos a buscar Acá Primero el valor A buscar Vamos a buscar El de Pedro Vamos a poner Pedro Ese sería el valor A buscar De Pedro Vamos a marcar Esto aquí Que nos va a servir Como valor A buscar Ok Y en la columna Donde debe de buscar Vamos a decirle aquí Que va a ser En la columna Dos Digamos que va a ser En la columna Dos La búsqueda Ok Valor a buscar Pedro Columna donde va a buscar Dos Ahora vamos a ver Que valor es el que nos da Porque aquí lo que necesitamos Es que nos dé el resultado De cuánto es Todos estos son Son números aleatorios ¿Verdad? Entonces todos vamos a tener Números diferentes No vamos a tener iguales Comencemos Esto va a ser igual Buscar V Me dice El valor buscado ¿Cuál es? Por eso lo tenemos acá Valor a buscar Va a ser este Va a ser Pedro Ese va a ser el valor a buscar Coma Acuérdense En mi caso es coma Matriz de la tabla ¿Cuál va a ser la matriz Donde va a ir a buscar? Y aquí es donde empieza a verse Y trabajarse La parte de la matriz Con la que vamos a trabajar Y a dónde es que vamos nosotros A definir Cuál va a ser la matriz Con la que necesitamos trabajar La que vamos a indicar Que va a ser Donde va a ir a buscar Ese valor que le estamos Declarando nosotros Entonces Primero Como el valor a buscar Que tenemos ahí Es Pedro Para la función Buscar V O con esto La función Buscar V La primera Selección De la matriz Tiene que ser La columna En donde va a ir a ser La búsqueda De ese valor Es decir Si yo voy a buscar Este valor Que es Pedro Mi primer selección O a partir de donde Yo voy a hacer La selección De la matriz Tiene que ser En la columna En donde se encuentra Como acá En este caso Es acá Entonces desde acá Tengo que hacer La selección Para acá Esa sería mi matriz Puedo yo hacer La selección Esta Que tengo acá Si Pero no me interesa Ahorita Los encabezados Acá no me interesa Para la función Buscar V Lo que me interesa Es esto Las columnas Que yo voy a tomar En cuenta Desde donde Hasta donde Eso si Ya esa es la matriz De la tabla Coma El tercer argumento Que también es obligatorio Tengo que decirle aquí Cuál es el indicador De la columna El valor De cuál columna Es el que quiero Que me devuelva Por eso aquí le pusimos Columna donde va a buscar Va a ser La 2 Hacemos referencia A esta celda En donde está El número 2 El valor 2 Que se refiere A la columna 2 Que está indicado acá Eso indica Que acá Con eso Terminamos Los tres argumentos Obligatorios Coma Me falta el otro Que ese es opcional Y veamos Qué pasa Me dice Qué va a ser verdadero Cuando sea una coincidencia Aproximada Y falso Cuando sea una coincidencia Exacta Como yo necesito Que sea una coincidencia Exacta Le voy a dar entonces El valor De falso Falso O cero Cualquiera de las dos Le doy doble clic Donde está falso Y ya utilicé Los cuatro argumentos Hoy sí Ya se me olvidó Ya se me acabaron Todos los argumentos Cerramos la función Y este nos da un valor De cuatro mil Trescientos setenta y ocho Vamos a ver Valor a buscar Pedro ¿Dónde está? Aquí está Pedro Columna a buscar Dos Aquí está la columna Dos Y justo es Donde nos está devolviendo El valor Que nosotros queremos Ok Puede poner la fórmula De nuevo Ok Vaya Pero antes de eso Irene Yo lo que quiero Es que ver Si se va entendiendo Porque de nada Me sirve ponerle La fórmula Si no me entiende Lo que vamos haciendo Primero quiero ver Que estemos seguros De cómo funciona esto Para que estemos seguros Necesitamos tener Bien en claro Los argumentos Que vamos a utilizar A dónde se van a aplicar Y todo eso Porque si no Si solo van Ustedes A ¿Cómo se llama? Ir poniendo la fórmula No les va a servir Y les va a costar Después volver a hacer Lo voy nuevamente A volver a hacer Y después Les pongo la fórmula Pero quiero nuevamente Que vean Y lo voy a hacer De cero Explico desde el comienzo Fíjense Otra vez Yo estoy acá Estos Estos dos valores Fíjense bien En estos dos valores Que son los que me interesan Ahorita Después quizás No lo vamos a tener Pero estos ahorita Son Uno Que es El valor a buscar Y el otro Es la columna Porque la columna Yo tengo que especificarla Siempre En la función De buscar v Tengo siempre Que especificar La columna Y en este caso Y en este ejercicio Le estamos diciendo Acá La dos Porque esa es la que queremos La podemos cambiar Sí la podemos cambiar Y la indicamos Pero vamos a ver Cuáles son las diferencias Que se van a ir dando Entre esta Y la otra función Y después Cuál es la diferencia También Para poder hacerlo De forma automática Empiezo nuevamente Igual Buscar v Cuál es el valor buscado Aquí está Dice valor a buscar Este que está acá Puedo hacer eso O puedo venir yo A ponerlo dentro De doble comilla Pedro Pero Si pongo eso Quiere decir Que si yo quiero Cambiar el valor A buscar Voy a tener que venir A editar la fórmula Entonces por eso Mejor Hacemos referencia Directamente A esta celda Porque esta celda Puede cambiar Coma Ya le dije Mire Búsqueme este valor Es el primer argumento Búsqueme este valor Después que me dice La sintaxis Ok ¿A dónde? ¿A dónde va a ir A buscar eso? ¿A dónde va a ser La tabla matriz? ¿Se acuerdan que en el anterior Con el de buscar Solo seleccionábamos esto? O seleccionábamos Primero uno El matriz de comparación El vector de comparación Y el vector de resultado Aquí no Lo que les acabo de decir De los requisitos Para la función Buscar v Es que la selección De la matriz Tiene que partir Desde la columna En donde se encuentre El valor El valor A buscar Por eso Yo no puedo Hacer una selección Como esta Porque esta Que es la primer Columna De la selección De la matriz No va a encontrar Este valor Yo no puedo Hacer esa selección Tengo que hacer La selección Desde donde Comienza La primer Columna En donde Sí va a encontrar Este valor Por lo menos Donde lo va a ir A buscar Para ver si lo encuentro Entonces yo empiezo Desde acá La selección De toda esa matriz ¿Puedo hacer esto? Sí Pero no me interesa Porque los encabezados Aquí no me interesa Lo que me interesa Es esto Que está aquí Justo donde están Todos los datos Ahí está la tabla De matriz Coma Ahora tengo que decirle Cual columna Quiero Entonces como aquí Ya me está diciendo Que es en la columna Dos Entonces le hago Referencia De un solo A esta celda Y le digo Miren la columna Dos Para que después Me venga a buscar El resultado Que va a estar En esta columna Coma Y por último Rango ¿Cuál es el que quiero? ¿Qué es lo que quiero Que me devuelva? ¿Un valor aproximado? ¿O que sea una coincidencia Exacta? Yo lo que quiero Es que me dé Una coincidencia exacta Y acá vale el valor Que yo necesito saber Entonces le voy a poner Falso Le doy doble clic acá O le pongo el cero también Cualquiera de esas dos Cierro la función Porque ya no tengo nada Y repasamos Función Buscar V Valor primero a buscar Este Que es Pedro Matriz Donde lo va a buscar Toda esta Comenzando desde la columna Donde tiene que aparecer El valor Que va a ir a buscar Después El indicador de columna Yo le digo ¿Cuál columna quiero? Si es la dos La tres La cuatro Ahí le indico Y como aquí ya la tenemos En esta celda Entonces Le digo que Esta es la columna Y por último Que quiero una coincidencia exacta Por eso le pongo Un valor Falso Ya tenemos esto ahí Enter Y ahí está Pedro Aquí está Pedro Columna Dos Es la que tengo Es lo que les digo ahorita Si me dicen Bueno yo quiero ver El valor que hay En la columna tres Entonces cambio La columna aquí A la tres Y me va a cambiar El valor Pedro Columna tres Dos mil quinientos Cincuenta y ocho Cambiemos Hoy quieren columna cuatro Dos mil quinientos Cuarenta y cuatro Que es esta acá Pero hoy ya no es Pedro Lo que quiero Sino que yo quiero saber La venta de Luis Lo ponemos Luis ahí Siempre en la columna cuatro Y aquí están los tres mil Ocho Tres mil novecientos Ochenta y nueve Entonces Estos dos valores Son los que van cambiando Este es el valor a buscar Y esta es la columna Que siempre tengo que definir ¿Cuál va a ser Mi columna Que va a ir a buscar En este caso Estamos haciendo referencia A esto No tuviéramos una referencia De una celda Entonces aquí tendríamos Que indicar Que generalmente Eso es lo que se hace Cuando aplica esta Esta función Le decimos Columna cuatro Pero que pasa Al hacer esto Que si queremos Después cambiar Ya no va a ser Acá Ya no podemos hacer El cambio acá Porque lo hemos puesto Dentro de la fórmula Y tendríamos que venir A editar Para cambiar Pero si nosotros Le hacemos referencia A esta celda Entonces aquí Podemos decirle Columna dos Columna tres Cuatro La que sea Igual aquí vamos a poner El nombre que queremos Que vaya a buscar Dentro de la matriz Indicada Bueno Hasta acá Esto que está Que acabamos de hacer Se comprende Lo que hace cada uno De estos argumentos Y qué es lo que va En cada argumento También Vean Aquí estamos poniendo Los dos valores Valor a buscar Y columna Donde va a buscar Pero no siempre Va a ser así Veamos ahora En el caso de este Queremos que me dé El nombre Apellido Departamento Y teléfono De hecho Acá Lo que tiene que ir Va a ser Justo Lo que va a ser Nuestro valor Buscado Este va a ser Como nuestra bandera Para decir Ok Este es el nombre Entonces El apellido Está aquí El departamento Está aquí La edad aquí Empecemos Igual Buscar V Valor Perdón Aquí abajo Tiene que ser Porque aquí va a ser El nombre Y tiene que ser Igual Buscar V Y le decimos ¿Cuál va a ser El valor buscado? El que esté aquí Ve Acá En el nombre Porque ese es el que Vamos a tomar Como referencia Este va a ser El valor buscado No tenemos nada ahí No hay problema Después lo ponemos Pero aquí Hacemos referencia A este Coma Matriz de la tabla ¿Desde dónde tendría Que ser la selección De la matriz acá? ¿Desde qué columna? B, C, D o E Desde la B Desde la B Entonces vamos a venir Hacemos la selección De toda esta matriz ¿Estamos bien con esa? O cambiamos ahí La selección Tiene que cambiarla ¿Qué le cambiamos Elíseo? Solo los datos No los encabezados Ok Entonces pongamos Nada más Que esto de aquí Porque los encabezados No me interesan ¿Verdad? Entonces pongo Solo esto acá Ahora Vean bien Ya ahorita Ya le cambié Le bajé a una fila Puedo yo hacer Selección De una matriz Así Podría hacer Esa selección De matriz O no me va a funcionar Yo digo que así Porque solo necesito El apellido ahí Exacto Exacto Es suficiente Entonces como yo Solo necesito Aquí lo que me va a aparecer Es la apellida Entonces es suficiente Con eso Coma Mi indicador de columna ¿Cuál sería acá? Vamos a comenzar Desde la primer selección De la matriz Como esta es La primer selección Siempre la Uno Es la que va a quedar fuera La siguiente sería En este caso Va a ser Dos Coma Y queremos una coincidencia exacta Entonces le damos Cero Cerramos la función Nos va a dar Lo ahorita Vamos a poner acá Ana Nos tiene que dar Guzmán Cambiémosle Pongámosle aquí Francisco Ahí está Vives Pablo Ahí está Para esta función No necesitamos Ordenar nada No lo necesitamos Eso es con la función Buscar Pero aquí No necesitamos Ahora Para el departamento El departamento Que le vamos a poner Que esto va a ser igual Buscar V ¿Cuál va a ser Mi valor buscado? Siempre Vámonos con el nombre Porque ese vamos a tenerlo Como identificador La matriz Siempre tengo que comenzar Desde acá Donde está Solo que hoy Nos vamos a ir hasta acá ¿Verdad? Porque vamos a buscar Departamento Coma ¿Cuál va a ser El indicador De la columna? Uno Dos Tres Entonces Entonces Identificamos acá Que va a ser La tercera columna Y luego También una coincidencia Exacta Cero Cerramos la función Ya tenemos eso ahí Y nos debería de dar En este caso Pablo Benavides Departamento Sería Marker Ahí está Cambiemos este Para Ana Y sigue siendo Marker Porque así está Francisco Ahí sí me cambia Porque es para Venta Francisco Llegó venta Y vamos con el último El teléfono También Igual Buscar V Valor buscado Otra vez Este que está acá Porque es el que nos está Mandando ahorita Coma Matriz de la tabla Hoy sí Vamos a seleccionar Toda la matriz Toda Coma Indicador de columna Cuatro Porque es la última Que está Rango Hola Una duda Que ahí dice Teléfono Y la otra Dice edad Ah pues ya me estaba Durmiendo cuando lo hice Pero es 10 edad Gracias Aquí lo voy Cámbienle de una vez Por favor Edad Pongámosle Es cierto Va a creer De que hasta hoy Que usted se ha fijado De eso Y ahí como que Ni mil cursos Y nadie me había dicho Nada Hasta hoy Que me dicen Vale Ok Y ahí tenemos Entonces cualquiera De estos Que hagamos Los cambios Tiene que hacerse Ver Como este es el que está Apuntando para todos Entonces este es el que más Me va a servir Pregunta Porque ya no fue el tiempo También ¿Quiénes de ustedes Han utilizado Este Validación de datos Específicamente Lista Validación De datos Lista Nadie Porque con eso Nos hace mucho más fácil Poder trabajar Vale Años Va Mañana lo vamos a ver Entonces Porque si no Ya se me van a desesperar Que no No he llegado todavía Ya me estaban reclamando Que no había llegado Va Lo voy a guardar acá Y mañana Continuamos con esto Ahí nos faltan todavía Varios que ver Y mañana vemos también O comenzamos a ver La función Buscar H Que van a ver La diferencia Un poquito de la diferencia Que hay Mañana la vemos Bueno jóvenes Los dejo Porque me voy corriendo Feliz noche Que descansen Mañana Feliz noche Feliz noche